Tanto tiempo lo dices y voces, quieran menos le falas. La distancia no va a impedir el amor de le encontrar. Cada año me atiendo mai, era vera su voz. Me ha telefonado diciendo, ya estoy casi morendo, de saudade de vos. El te amo, el te amo, el te amo. Y ya se por cuanto tiempo él, era ainda que esperar. Cuantas veces yo hasta lloré, ya pude soportar. Para mi dieta, tanta cosa sin voces. Inidami, desespero, por favor me lo pego, lo quiero. Sin demora ni a falar. El te amo, el te amo, el te amo. Hace un día que él, poderle encontrar. Oh, quiero contar. Oh, cuanto sufrí, por todo este tempo. Quieres le falar. El te amo, el te amo, el te amo. El te amo, el te amo, el te amo. El te amo, el te amo. Él te amo Fals un día que él, donde él encontrar Quiero contar, cuánto sofrí Por todo este tiempo, él es mi palabra Él te amo Él te amo Él te amo Él te amo Él te amo